¡Hola Leo! Feliz inicio de semana porque hoy es lunes 18 de diciembre de 2017 y no olvides que como todos los lunes ya tienes disponible tu predicción semanal en el enlace que te dejo en la caja de descripción. Pero antes de que acudas a él, vamos con la predicción de tu día, ya que hay muy buenas las expectativas que surgen en tu horóscopo durante esta segunda quincena del mes de diciembre que ya estamos en ella. Este es un periodo estupendo ya que disfrutarás de un clima muy saludable en tu relación sentimental o con la persona que te gusta, si todavía no la tienes. Y si aún no la tienes, estarás en el camino de lograrla. Durante esta etapa te llegarán ideas muy buenas y productivas, pero al mismo tiempo puede invadirte cierta pereza a la hora de ponerlas a funcionar. Así que nada de eso, estás en un tono activo y debes aprovecharlo cuanto antes. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo de tu día de hoy. En la salud, con la influencia lunar de este día, tus facultades de cicatrización estarán en alza y es buena la onda ambiental para mejorar tu estado de salud si estás pensando iniciar algún tipo de tratamiento dental o bucal que sea complicado. En el trabajo vas a conquistar una mejor posición laboral y te encuentras vibrando en momentos de ascensos y cambios. Tu buen carácter y generosidad te ganarán muchos amigos en tu centro de empleo, así que sabrás cómo hacer las cosas adecuadamente. Y ahora, en el amor, esta semana se presenta en un tono conciliatorio y admirable en tu vida afectiva y sentimental. Las ideas tristes o las supuestas infidelidades emocionales del pasado son historia ya, y a partir de este día empiezas a experimentar un camino feliz en tu vida íntima que traspasará todas las barreras. Así que lánzate a la aventura si todavía estás soltero o soltera. Hasta mañana, Leo. No olvides ir ahora a ver tu predicción semanal. ¡Disfruta de tu día!